¿Lo están viviendo contigo? Sí, muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludo. Presidente. Jesús. Fallera, mayor infantil. Irene. ¿Y Presidente infantil? Carles. Carles, muy bien. ¿Quieres saludar a alguien más o añadir algo más? Bueno, a mis abuelos. A tus abuelos. ¿Cómo se llaman? Juliana y Salvador. Pues también les saludamos. Y a ti, muchísimas gracias por estar aquí, Laura. Gracias. Hasta luego. Seguimos ahora con Teresa. Hola. Hola. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Dónde? Soy enfermera. Enfermera. Sí. ¿Tienes previsto en fallas? ¿Las vacaciones en fallas? Lo estoy gestionando. Ah, lo estás gestionando. Lo estoy gestionando. ¿Te agitas apoyo moral? ¿Quieres que desde aquí la hacemos en eso? No, no. No, mi supervisora, la verdad, es que también ha sido fallera mayor. Entonces, estamos ahí ya. ¿Que dónde estás? Estoy trabajando en la salud. Ah. Y ahora mismo, pues de verano, en el TSEP. ¿Que tú fallé, tu supervisora, cuando ha sido fallera mayor? Mi supervisora fue falla mayor, uff, hace dos años, creo. ¿Dos? Es que me suena a algo, pero no me recuerdo de qué sector. Porque, claro, las entrevistas, María Bayarri, creo que es. José María Bayarri, creo que es. Los Isidros. José María Bayarri, en la libreta. En la libreta. Pero sí, sí, vamos, que está portando bien. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludo. ¿Que se acuerda cuando ya soy falla mayor? No, ojo, que nos llevamos muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Artista fallero? David Sánchez y Yongo. David Sánchez y Yongo. Muy bien. Pues le mandamos un saludo a David. Yo también. ¿Tiene pareja? Yo no. Bueno, David, que por cierto, se estrenó en especial este año. La primera falla especial. Sí, sí. Sí, sí, mira qué orgullo. Ya verás. Qué buen falla nos va a ofrecer. Va a ser bien. ¿Has dicho que no tienes pareja? No. No, vale. ¿Me ha dicho que no o no? Sí que no, que no tengo. Vale. ¿Quién te hace las trajes? Me cosen en aguas de marzo. Y luego mi madre también me cosen alguna cosilla. ¿Quién te peinas? Pues normalmente me peina mi madre y me va a peinar durante el año, pero para los actos más así, también como se pone nerviosilla. Y yo también me va a peinar Ángel. ¿Quién? Ángel. Que no me sé el apellido, pero es muy majo el chico. Ángel. Es que no me sé el apellido. Creo que es Fernández. Sí, es Fernández. Bueno, Ángel, qué molada saco. Ángel. Ángel. Ángel, lo siento, es que no me sé tu apellido. Bien, bueno, Ángel, le mandamos un saludo desde aquí, no te preocupes. Y un beso. Bueno, vamos a hacer una cosa. En lugar de que darme un número a eso, pues vamos a hacer correlativo, ya que me lo habéis hecho el 4 y el 5, correlativo a los temas. No me lo vienes, que ya sabes cuál me toca. No lo he elegido. Vale. Un minuto para explicar a alguien que no tiene ni idea de fallas lo que es una despertada. Una despertada. Bueno, a los vecinos les encanta. Pues nada, los falleros, ¿no? Se levantan muy pronto, muy pronto, de madrugada. ¿El que se levanta? Sí, se levantan o no se acuestan. Y van a pues tirar petardos por las calles del barrio y despiertan a la gente. Muy bien, ¿por eso se llama? ¿Despertada? Sí, señor. Muy bien. ¿A mis hermanos? Mi padre se llama Valentín, mi hermano Luis Miguel y mi madre desamparados. Muy bien, pues le mandamos un saludo a los tres que lo estarán disfrutando contigo, ¿verdad? Lo estarán disfrutando contigo, digo. Muy bien. Y me queda saber, ¿tu presidente? Pues Manolo Más. Fallera mayor infantil. Carolina. Y presidente infantil. Paquito. Bueno, pues a todos, a los tres también le mandamos un saludo. Y a ti gracias por compartir este ratito con nosotros. Nada, a ti. Porque yo estaría mucho más tiempo con cada una de vosotras. Pero imaginaos, si ya solamente este ratito la primera parte ha sido una hora. Gracias. A ti. Sí, yo también, hombre. No hace nada. Andrea. Hola. Hola. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Guille. Perdón, ¿cómo? Guille. ¿Guille? Sí. ¿Y español? Este año. ¿También? Sí. Bien. ¿Lo has conseguido? Lo he conseguido. Al final le gustará. ¿Es de Valencia? Sí, sí. Ah, no es que digo, a veces es de fuera y se entiende un poquito. Dice, al final le gustará, lo que sí que le gusta son las falleras, por lo que veo. Vale, sigamos. ¿Estudia o trabajas? Las dos cosas. ¿Qué haces? Por las mañanas estoy en un cole y por las tardes pues sigo con mi formación y tengo algunos niños que les doy clases de repaso. Sí, muy bien. Bien, ¿y qué estudias? Pues ahora estoy con idiomas, con la capacitación. O sea, te estás preparando en varios... Cositas. Sí, sí, que siempre vienen bien. Sí. Que siempre vienen bien. Bien, ¿artista fallero? Vicente Albert. Vicente Albert. Le mandamos un saludo, Vicente. Hola. ¿Y quién te hace los trajes? Mil puntades. Mil puntades. Sí, Ina. Qué cosa es súper bien. Sí, sí, Ina, ahí en Almacera. Sí. ¿Y quién te peina? Marta Parra. Marta Parra. ¿Aquí en Primado Rest? Sí, al lado de casa. ¿Y quién te maquilla? Pues me maquillará ella y mi prima que también lo hace muy bien. Sí, muy bien. ¿Se llama? Ángela. Ángela. Saludamos, Ángela. A ti te ha tocado presentación. Vaya. Explica lo que es una presentación en un minuto. Pues la presentación es el acto donde proclaman a la fallera mayor de ese año como la máxima representante. Y es como su momento especial. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Luego el que esté de fuera diría, bueno, pues bien, más o menos lo pilla, pero bueno. Gracias. Papis, hermanos. Mi padre se llama Manolo, mi madre María Ángeles y mi prima que yo de con nosotros, Ángela. Y que vive como... Ah, ¿a la que te peina? En maquilla. ¿La que te maquilla? Sí. Ah, muy bien. Y me quedas a ver, presidente. Juanvi. Fallera, mayor y fatil. Claudia. Y presidente y fatil. Marc. Gracias. A ti. Enhorabuena por ser reinado. Gracias. María de las Mercedes. Yo no soy María. ¿No? No, no lo tengo. Vale. Mi madre no lo aguantaba. Por poquito lo de María. Mercedes. No. Mercedes. Merche. Sí. A ver, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Tienes tu propio negocio? Sí. Uy, cómo no lo he sabido. Vale. No sé. ¿Te das permiso en fallas? Me doy permiso en fallas. Desde el 1 de marzo. 28 de febrero, trajes entregados. ¿Qué, qué? A ver. Desde el 1 de marzo hasta el 30 por lo menos. Por lo menos tengo que dormir 10 días. Aquí ahora más de una te estará odiando. Vale. ¿Tiene pareja? Sí. Sí. ¿En qué tengo que hacer la pregunta? Yo ya lo sé, pero tengo que hacer la pregunta, ¿eh? Este es como el día que tenga que entrevistar a mi hija. Ya veremos. Bueno, dime, eso, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús. Bien. ¿Y cuántos hijos tienes? Dos. Dos. ¿Qué se llaman? Carla y Álvaro. Y Álvaro, muy bien. ¿Artista fallero? José Ramón Sputz Escribá. Muy bien. Maestro mayor del gremio de artistas falleros. Impresionante. Merche. Un 10. ¿Me quieres decir que lo llevas ensayando ya? Toda la tarde. Toda la tarde. O sea. ¿Y? Lo siento, José Ramón. No me quedaba con tu nombre. Bueno, con tu pedazo de apellido. O sea. Vale. Bueno, José Ramón, le mandamos un saludo. Por supuesto que sí. Bien. ¿Quién te hace los trajes? Tejidos Mercal. ¿Quién? Tejidos Mercal. Tejidos Mercal. ¿Y dónde está? En la Veneda Valladolid, 27. Benny Maclet. Que tú sabes dónde es, ¿no? Yo sí. ¿O te llevo? Te llevo yo. Vale. Cuando quieras. ¿Y quién te peina de fallera? María Ángeles, una amiga. Una amiga. Muy bien. ¿Quién te maquilla? Pues o María Ángeles o yo. O tú misma. Correcto. Bueno, a ti te ha tocado, explica lo que es una proclamación. A ver. Pues una proclamación es el día que se elige a la fallera mayor entre las candidatas, si hay varias o una. Bueno, se elige a la fallera mayor, fallera mayor, fallera mayor, presidente infantil. O por sorteo, por antigüedad o... Entonces, ¿qué es un nombramiento? ¿Eh? Entonces, ¿qué es un nombramiento? Es que... Claro. Y claro, es que cada falla lo tenemos. Yo creo que voy a cambiar ese... Ya me pasó la semana pasada. Me explicaron otra cosa. Y claro, yo para mí la proclamación es el momento que ya una vez está nombrada, pues ya se hace el acto de despedida de la anterior y entrada de la siguiente. También. El nombramiento es el día que te dicen que el fallera mayor. Vale, bueno, pues definitivamente cambiar el acto. Bueno, pues como precisamente es un acto que tenemos muy difuminado, muy... Y no tenemos muy claro, te lo doy por bueno. Aprobada, venga, va. Aprobada. ¿Qué vos dices? Y sin plagio. Vamos a saber... Me he quedado ahí así, papis, hermanos, familia cercana. A ver, mi padre se llamaba Juan, mi madre se llamaba Blanca. No están, pero tengo muchas madres adoptivas. Que no las nombro porque son muchas. Son muchas y prefieres no dejas de ninguna. Tengo ese orgullo de tener muchas mamis adoptivas. Muy bien, oye, pues me alegro muchísimo, de verdad. ¿Hermanos? Sí, tengo dos, Iñaki y Charly. Pues también, ¿le mandamos un saludo desde aquí? Sí. Sí, señor, muy bien. ¿Presidente? José Francisco Serrano Pérez. Le llamamos el tete. ¿El tete? ¿Está aquí? Sí, lo tenemos aquí. Ah, ¿es verdad? Sí. Si es que estaba ahí fuera, yo no lo había visto que había entrado. Menos mal que no he dicho nada de él. Fallera mayor infantil. Carmen. ¿Y conoces al presidente infantil? Un poquito. Así. Así, se llama... Álvaro. Álvaro, sí, señor. Bueno, pues le mandamos un saludo y al presidente también. Venga. Gracias. A ti. Que ha sido un placer, Merche, y por supuesto, enhorabuena. Gracias. Hola, vamos ahora con Amparo. Hola, Amparo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas? Un poquito de todo, igual que Andrea. Sí. Yo hice magisterio, entonces ahora, por desgracia no puedo estar trabajando en un cole, pero estoy en plan un poquito de todo, de extraescolares de inglés, clases de repaso y nada, estudiando pues idiomas para... ¿Y en qué te estás trabajando en Merucho? En extraescolares de inglés, en plan en diversos colegios, voy yendo y también clases particulares. Perfecto, sí, es que como no conozco muy bien el campo, había alguna cosa que me había perdido. ¿Tienes pareja? Sí. Sí. ¿Se llama? Javi. ¿Es fallero? No. Es que no es de Valencia. ¿De dónde es? De altura, de Castellón. Bueno, altura, ya no encontró la Virgen de la Coba Santa. Están ahí, vamos a veros. Yo subí para buscarla. ¿Tú también subiste a buscarla? Sí, con sí he ido. Claro, tienes que ser solidaria con Javi. Claro, claro, me toca ahí a pechugar. Ahí estamos, que lo sabéis, ¿no? Que robaron a la Virgen de la Coba Santa. Sí. Sí, en alturas. Es la Virgen de la canción, que lleva la Virgen de la Cueva. No, es que es verdad. Es ella, es ella. Es ella. Y claro, ahora, como no está la Virgen, a ver cómo cantamos la canción. La pared está, la pared está. ¿Verdad? Sí, sí, en alturas yo he ido. Sí, bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a Javi y Natio, venga, anímate. Que el otro día entrevisté a un presidente de Irak. Ojo. Y come jamón. Sí, es verdad. De la falla Jesús Pérez Galdós, Maestro Sosa. Perdón, 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 perdón. Uh, cuando me vea de Cuenca Pérez Galdós. Cuenca Pérez Galdós. No, a ver si me aclaro. Tres Forques Cuenca Pérez Galdós. Leche. Ahora sí, ya. No sé. Vale. Ya sabéis dónde está, ¿verdad que sí? Sí. Qué bien. Ahí queda. Muy bien. ¿Artista fallero? Chimos TV. Chimos TV. Eso sí que te lo sabía, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y qué es Chimos TV? Perdón. Claro, como José Manuel Escucho es el... ¿Qué es? Yo se lo me la sé. El maestro mayor. Muy bien. Pues Chimos TV... Sé que plantó una falla en Alemania. Sí. Pero no sé qué... Chimos TV es el que está en el gabinete de prensa del gremio de artistas falleros. No sabía, no sabía. O sea, es vicepresidente y lleva el tema de medios, la delegación de medios. Por eso. No lo sabía. No, no. Ahora, pues, ¿cómo ella? Chimos TV. Chimos TV. ¿Cómo es? Ahora se tira toda la noche diciéndolo. Ya verás, la mano. Bueno, ¿quién te hace los trajes? Mi madre con la ayuda del tabalito. Que va a dar clases allí. ¿Del tabalet? Hombre, va a dar clases allí. Ahí sí, con Isabel, sí. Muy bien. Oye, pues nada, y mándanos un saludo. ¿Estuve ayer? Pues yo esta mañana. Sí. Vaya. ¿Y quién te peina de fallera? Peluquería Saez, Ascen y Presen. Ascen, sí, que también estará allí por... Por Río Escalona. En Río Escalona, exactamente. Al lado de Islas Canarias. Exacto. Correcto. ¿Qué control? ¿Sabes dónde está todo? Ascen un saludo, le mandamos un saludo. Sí, señor. Y qué tema aquí ya. Pues de momento, como solo tenía un acto, pues voy a mis TEC 100. Aún de momento estaba por... Perfecto, muy bien. A ti te ha tocado la preselección. Vámonos. Explica lo que es una preselección. En Río. Nada. La preselección, bueno, hay muchas preselecciones porque nos dividimos por sectores, entonces cada sector tiene su preselección que se hace en el Río. Entonces, todas las fallas mayores, infantiles y mayores, pues en el Río se hace como... Sí, les hacen primero una entrevista, exactamente un jurado, y luego desfilan, y luego eligen tres o dos, dependiendo del número de falleras, para luego ya una preselección para la corte de honor y falla mayor de Valencia. Vale, lo que no has dicho, que vosotras vais a un casal con aire acondicionado. ¿No es mucho? Sí, ¿no? Para el mío. ¿Eh? ¿Y no tenéis aire acondicionado? Pues no. Vamos en la calle. En el jardincito que hay enfrente. ¡Ah! Vale, yo pensaba que era dentro del casal con aire acondicionado. Sí. Qué iluso que eres, Pepe. Pues sí, un poquito. Pero si te están puestos, tú lo regalas, ¿eh? Nosotros para regalos estamos buenos. Lo aceptan. No pierdes cacho, ¿eh? Que va, ni mucho, pero muy bien. Bueno, pues ahí están, exactamente, muy bien, bien explicado. Papis, hermanos. Mi padre Julián, mi madre Amparo y mi hermana María. Pues también están contigo allí en todo momento. A tu pie. ¿También subirán a buscar la Virgen? No, no. Eso ya era cosa tuya. Eso ya no. Bien. Y me quedas a ver tu presidente. Gonzalo Amoros. Fallera Mayor y Fatim. María Martínez. Y presidente Fatim. David Ramírez. Bien, pues también le mandamos un saludo. Un saludo. Y a ti, muchísimas gracias por estar aquí, Estalo Chaparro. ¿Verdad que sí? ¡Paula! Hola. Hola. Otra vez. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Soy funcionaria en el ayuntamiento. Y entonces, ¿trabajas? Trabajo, trabajas, sí. A ver, yo le he preguntado. Entonces, ¿trabajas? Mucho, mucho. ¿Qué habéis pensado? Mucho más de lo que pensáis, ¿eh? Sí. Vale. ¿Dónde? ¿Puedes decir el sitio dónde estás? Imagino que sí. No, a ver, te voy a contar. Es que una vez entrevisté a una policía nacional y me dijo que solamente podía decir que era funcionaria. ¿Vale? Eso ya hace varios años. Entonces, claro, con el tema del funcionariado me ando con mucho cuidado. Yo imagino que sí. Sí. Yo soy economista y estoy en el servicio económico presupuestario. ¿De ver del ayuntamiento? Del ayuntamiento de Valencia. Eso me refiere a el ayuntamiento si era generalitario. No, no, del ayuntamiento de Valencia. Que puede ser el ayuntamiento de generalitario al gobierno de España. No, no, el ayuntamiento pensaba que lo había dicho igualmente. No, no, lo ha dicho funcionaria, pero que era el ayuntamiento de Valencia. Ah, pues en el ayuntamiento. Ah, que yo estaba diciendo, te voy a decir la planta y todo. Dice, ¿dónde, dónde? Pues espérate. No, no, en el ayuntamiento de Valencia. Vale, eso es. Que estás en el ayuntamiento de Valencia. A eso iba yo. Vale, perfecto, muy bien. ¿En economía? Soy economista, sí. ¿Eres economista? Sí. Vale, pues ya me explicará la falta de inversiones, pero eso en las olas. Vale, sí, una, porque si llevamos los alcorques de los árboles como está. Sigamos hablando de ti. ¿Vale? Sí, mejor. Eso es cosecha mía, ¿eh? Vale. Bien, ¿tienes pareja? No. Vale. ¿Artista fallero? José Luis Pérez Ballester. Sí. Y ya está. Ay, ¿es algo del gremio? Pues no es de prensa y no es el maestro. Nada, no es nada. ¿Es artista fallero? Yo no lo sé. Ah, es artista fallero. Artista fallero, sí. Bueno, pues a ti te ha tocado la llevada a la alcaldea. Ah, bien, vale. Pues una vez ya has elegido a 13 candidatas después de los procesos de la exelección, hay un jurado que elige una que sea fallera mayor de Valencia y otra que sea fallera mayor infantil de Valencia. Y él es el alcalde el que recibe el sobre y llama a la elegida y le dice que ha sido seleccionada como fallera mayor o más fallera infantil de Valencia. Muy bien. Claro, porque es así. Sin más. Sin más. No tiene más. Muy bien, perfecto. ¿Quién te hace los trajes? Asunción. Asunción. ¿Y quién te peina? Me peina Patricia García, que es mi peluquera. ¿Y quién te maquilla Patricia? Patricia García o Ángela, que fue fallera mayor de mi falla, también me maquilla. Bueno, fue dos veces fallera mayor. Dos veces, sí. Conmigo una de las veces y ayer supresión. Y además, creo que las dos preseleccionadas. Las dos preseleccionadas, sí. Muy bien. Mandamos un saludo, Ángela, un besito. Por supuesto que sí. Y me quedas a ver papis y hermanos. Pues mi padre se llama Carlos, mi madre María José y mis hermanos Carlos y Pepe. Carlos y Pepe. Sí. Qué nombre más bonito. Qué nombre más bonito, es verdad. Sí, ¿verdad que sí? De Pepe. Bien, pues también le mandamos un saludo. Están ahí contigo los momentos importantes, ¿verdad que sí? Pues, sí. Sí, vale. Me quedas a ver. Mi presi. Tu presidente. Tengo dos, Vicente y Javi. Vicente y Javi. O sea, daos cuenta, para sustituir a una mujer hace falta dos hombres. Eso sí. Sí. No, no, no se atrevían, solo sé. ¿Es así o no? Es así. Sí, es así. Ya está, y lo digo yo que soy hombre. Fallera, mayor, infatil. Irene. ¿Y presidente, infatil? Pablo. Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Enhorabuena. Gracias. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Administrativa de obra. Bien. ¿Y tienes pareja? Sí. ¿Se llama? José. ¿Es fallero? Desde el 2017 es fallero. Eh, ¿desde el año pasado? Eh, bueno, de cuando fui yo fallera mayor. Sí, bueno, sí. Sí. Estamos en el 19. Estamos en el 19. Hablando el lenguaje fallero, estamos en el ejercicio 2019. Bueno, en el 18. Eh, Mari Carmen Senent y Natalia Climent. Eh, Mari Carmen y Natalia. Muy bien, le mandamos también un besito. Por cierto, ¿hace mucho tiempo que no vea a Natalia a su niña? Ah, pues está muy bonita. Claro, es que ya te digo que dejó de colaborar precisamente cuando se quedó embarazada, cuando iba a dar a luz. Y nos vemos cuando vamos a tu falla. Ah, pues. Por eso. Y, sí, me queda saber, ¿quién te maquilla? Eh, me maquillo yo, pero bueno, cuando hay algún acto así más importante, pues una amiga, Ana. Te ha tocado algo que, como ya lo has vivido, lo puedes explicar mejor, porque hay algunas que no lo han vivido, hay algunas que sí, pero otras que no. La gala fallera. Bueno, la gala fallera es, bueno, una... Pero cuenta, bueno, es igual, es tú misma. Bueno, la mitad, solo la mitad. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es una fiesta, una cena que se hace normalmente en la feria de muestras, porque van todas las comisiones de Valencia, hay mucha gente. Cerca de 2.000 personas. Sí. Y nada, es una cena, música, con alguna orquesta que está bastante bien, y bueno, y nos lo pasamos todos genial. Nos lo pasamos en grande. Hasta ahí podemos leer. Y hasta ahí podemos leer. Lo acepto. Cada uno ya, la imaginación al libre. Correcto. Papis, hermanos. Vicente y Pepi, y mis hermanas son Cristina y Pepi. Y hemos dicho que tienes pareja que es de Javi, ¿no? Sí, sí, estoy, José. José, José, perdona. José, por correcto, ¿pero tienen niños? Sí, David y Miguel. Ah, David y Miguel. ¿Qué edad tienen? David 15 y Miguel 13 va a cumplir ahora. Es buena edad, los tienen los dos. Sí, vaya, vaya. Buena edad, los tienen los dos. Muy buena edad. Y va a quedar, te llamar a los dos a la vez, juntitos. Sí, sí, se llevan dos años y poco. Por eso. Sí, sí. Lo que hace el mayor lo quiere hacer el pequeño. Bueno, sí, el pequeño, bueno, para él el mayor es su ídolo y sí, lo imitan todo lo que puede. Me alegro, pues. Bueno, pues ánimo con ese tema. Y me queda saber, ¿tú, presidente? Andrés. Fallera mayor y infantil. Dana. Y presidente. Adrián. Y Adrián, pues también le mandamos un saludo. Y a ti, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Vivi, hola. Hola, corazón. ¿Estudias o trabajas? Estoy de baja. Está de baja, vale. Trabajo, sí. Tengo una empresa propia. ¿Tienes una empresa propia de? De limpieza. De limpieza, correcto. ¿Y estás casada? Estoy casada. ¿Con tu marido? Sí, se llama Vicente. Si no me lo han cambiado es mi marido. Es tu marido, ¿no? Sí. Y tengo dos hijos. ¿Y tienes dos hijos? ¿Qué se llaman? Javier el Mayor y Jorge el Pequeño. Vale. Atentos al móvil. Artista fallero. José Francisco Gómez Fonseca. Es que lo estoy buscando durante mi traje. Desde que le he preguntado a María José Artista Fallero, lo lleva buscando. Como no tengo aquí a mi lado, lo estoy viendo. Otra ahí no lo estáis viendo. Y lo tiene en el móvil. A ver, ¿cómo han dicho que se llama? José Francisco Gómez Fonseca. Bien. De Alicante. De Alicante, sí. Hay que decir de Alicante que eran varios hermanos y, bueno, pues han hecho... Ni idea. Sí. Los hermanos Gómez Fonseca. Sí, señor. Bien, bueno, pues ahí le mandamos un saludo. ¿Quién te hace los trajes? Este año me los voy a hacer junto con mi hermana, una amiga y yo. ¿Ande? En mi casa. Ah, quería que junto con tu hermana, una amiga y yo y vais a ir a algún sitio. Me los hago yo. Ah, te los haces tú. A tu gusto. Sí. Claro. Hombre, claro, lógico. Son para mí. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta más obvia? La verdad es que el de la exaltación es al gusto de mi hermana, pero bueno. Sí, 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 vale, ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Y quién te peina de fallera? Yo. ¿Tú? Menos en puntuales actos que me peina Ana Llamas. Bien, o sea que te peinas tú a tu gusto también. Sí. Vale. Y me maquillo yo, menos en puntuales que me maquillan en Ana Llamas. Correcto. A ti te ha tocado explicar lo que es una presentación de bocetos. No lo he vivido nunca. ¿No has vivido la presentación de bocetos de la agrupación? No. ¿No? No. ¿Se lo cambio por otro mar y te doy a ti ese, el de la presentación de bocetos? Vale. Venga, va. Se lo hago porque a ti te doy el tiempo para pensar, ¿eh? Me apuesta lo que quieras a que le toque la actividad. No. Uy. No. Me toque la ofrenda ya para prevenir. Mira, facilito, el concurso de Belén. Este es Junta de Trafallera. Tampoco lo he visto. ¿De Belén es? Tampoco lo he visto. ¿No lo has visto nunca? ¿No has visto ningún Belén? Yo me quedo en los bocetos. Vale. La cabalgata de Linot. Te conté la del Mopoble. Porque tal, la de Valencia tampoco lo he visto. Vale, venga, va. La querida, ¿ves? Lo que es una cabalgata de Linot. Pues en la cabalgata de Linot es que las agrupaciones de Fallas, por lo menos lo que tengo entendido aquí en Valencia, que salen por agrupación, salen todos vestidos iguales, disfrazados, con carrozas y hacen un pasacalle. A ver. En Alba, es que no lo he visto nunca aquí en Valencia. El sábado que toque la cabalgata de Linot, te vienes. Porque no tienes ni idea. Es que no lo he visto nunca, te lo estoy diciendo, no lo he visto nunca. Ah, por eso. Pero nada, bien. Bueno, pasa palabra, porque si no al final se van a llegar todos los supuestos hasta allá. No, me he quedado contigo. Ah, ya está. Las únicas dos que lo saben son ellas. Las cambias. No, ya está, ya está. Ya los tengo ahí. Es que mira, uy, hola. Es que me deslumbra la luz. Mira, ahí te he visto. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Bien. Vale. Family, papis, hermanos. Mi papá se llama Dionisio, mi madre se llama Vicenta, mi hermana se llama Susana. ¿Y? Y mi sobrino se llama Sergio. Está grabando, está grabando. Que está grabando allí, mira. Y mi sobrino se llama Sergio. Bien, pues también le mandamos un saludo a todos ellos, por favor. Presidenta. Presidenta. Begoña. ¿Fue ayer la mayor infantil? Está en el aire, porque a lo mejor sí que repite la misma niña del año pasado, Carolina, pero está en el aire y el presidente infantil es mi hijo, Jorge. Levita. Sí, estamos... Está levitando, está en el aire. Sí. Muy bien, y tu hijo, Jorge. O sea, que igual repite la de año pasado. Sí. Contigo. Muy bien. Pues nada, le mandamos un saludito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por compartir este ratito. Gracias. Mar. Buenas. Hola, cuéntame. ¿Estudias o trabajas? De todo. De todo, ¿qué haces? Soy protésica dental, tengo una empresa de eventos, grabo copas, estudio en mis tiempos libres, educación infantil y por hobby, fallera mayor. O sea, ser fallera mayor es tu hobby, ¿verdad que sí, Mar? Muy bien. Bueno, y... Y ahora me ha abierto una tienda de eventos también. De eventos. Es que como no tengo faena... Ya, ya, ya te veo, ya te veo, ya te veo. ¿Tienes pareja? Sí, mi marido, Juan Ramón. Juan Ramón. Muy bien, le mandamos un saludo a Juan Ramón. Y digo, a ver si se le deja caer por aquí, lo veo. Juan Ramón, no, es que está con la nena. Ah, le ha tocado quedarse en casa. Sí. Vale, vale, vale. Pues le mandamos un saludo y dice, hey, Pepe te ha saludado. Sí. Muy bien. Y, ¿cómo se llama tu niña? Dafne. Dafne. Bien. ¿Qué edad tiene ahora? Va a cumplir seis añitos. Ah, qué bien, qué bonita. Sí, bichejete. Estará guapa, estará guapa. Bichejete. Sí, señor artista fallero. José Antonio Marco. José Antonio Marco. Y, ¿quién te hace los trajes? Salvador, un amigo. Un amigo. ¿Y quién te peina? Pues mi marido y en actos especiales Tommy, peluqueros. ¿Tu marido? Sí. Bien. Lo hace todo. Vale, ya lo hemos dicho. ¿Te ha tocado la presentación de bocetos? Pues la presentación de bocetos es la exposición de la maqueta del monumento que vamos a plantar en la demarcación de cada falla. Entonces viene la fallera mayor o la corte o en ese momento quien pueda venir y le explicamos todo lo que es nuestro monumento. Correcto, que es la exposición de lo que es el dibujo del monumento. Exacto. Perfecto, muy bien. Vale. Papis, hermanos. Mi madre se llamaba Amparo, mi padre Paco, su mujer se llama María José, que la quiero como una madre, mi marido Juan Ramón, mi niña Daphne, y la niña igual, sigo teniendo la misma y la única. Correcto. Mi hermana Belén, mi cuñado Jorge, y de momento ya. A todos señores mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Presidente. José Luis Lozano. Fallera, fallera infantil. Nerea. ¿Y presidente infantil? Presidenta. ¿Presidente infantil? Carlota. Carlota, muy bien. Es verdad, presidente infantil, que me lo ha dicho tú infantil. Correcto, Nerea. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar otro ratito con nosotros. Y hasta la próxima. Hasta luego. Vale, hasta luego. Paula. Hola. Hola. ¿Estudios o trabajas? Las dos cosas. ¿Qué haces? Terminé la carrera de periodismo hace dos años y como no encontraba nada, pues este año ha empezado un grado superior de realización. Y trabajo por las tardes o por las mañanas y por las tardes trabajo en la tienda de ropa para tener el día ocupado. Sí, no, ya también para tener el día ocupado, ¿verdad? ¿En qué tienda estás? En Primark. ¿En? Primark. Ah, en Primark. ¿En cuál? El del Centro Nuevo. ¿El Centro Nuevo, el de Ruzafa? Sí. Al lado del parque. La Plaza de Toros. Muy bien. Ah, pues mira, ya cuando vaya por ahí. Voy a subir a saludarme. Sí, sí, sí te encuentro. Muy bien. Me ha dicho que has estudiado periodismo. ¿Y qué rama es la que quieres hacer? Tele, sobre todo quiero tele. ¿Tele? Que es lo más difícil, pero ya veremos. Aquí estamos en la tele. Yo encantada, ¿eh? Que yo encantada, yo me encanta. O sea, lo que quiero seguro. Tú puedes hacer las entrevistas como yo las hago. Claro, yo estaba nerviosa porque digo, yo de normal hago las entrevistas, a mí no me las hacen. Pues mira, hoy te la estoy haciendo yo a ti. Sí, sí. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, cómoda. ¿La entrevistadora entrevistada? Aquí la tenemos. Sí, señora, pero no es complicado. Muy bien. Nosotros que realización no hacemos porque grabamos con las dos comas y luego hacemos el montaje en la Adobe Premiere. Lo de caro, así luego ya sale. Muy bien. Bueno, pues ¿tienes pareja? No. No. ¿Y artista fallero? Víctor Navarro. Víctor Navarro. Pues también le mandamos un saludo a Víctor Navarro, por supuesto que sí. Y me queda saber quién te hace los trajes. Artesanía Viana. Viana, me da Ana. Le mandamos un saludo a Ana y a Vicente. ¿Y quién te peina de fallera? El tocador en los momentos especiales y si no una amiga de mi falla que se llama Patri. Bueno, pues saludamos también a Jesús y a J. Paralejo, por supuesto que sí. Y también te maquillarás allí, por supuesto. Y me queda... Te ha tocado el concurso de Belénes. Explícalo, ¿qué es? Pues en la época de Navidad las fallas montan unos Belénes espectaculares que son gigantes y súper bonitos. Y junto a Central Fallera elige un ganador que... El que gana, obviamente. Elige un ganador que gana, sí, señor. Un concurso en el que se han dado varios premios. Sí. ¿De verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues papis, hermanos. Mi padre Gustavo, mi madre Cristina y mi hermana Mireia. Pues también les mandamos un saludo. Y son las doce de la noche ya. Sí, ya. Y... Vamos, vamos, sí, mañana en colegio, sí. Y a ver, me despisté. Ah, sí, presidente. Mi presi y mi papá. ¿Sí? Sí. Anda. Un poco forzado, pero... ¿Se llama? Gustavo. Gustavo. Sí. ¿Fallera mayor infantil? Arantxa. Y presidente infantil, Héctor. ¿Tú eres Dí, recuérdame? Padre Alegre. Padre Alegre en Enrique Navarro. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Y felicidades por el reinado. Hola. Hola. Vanessa Lerma. Ya. Cuéntame, ¿tú tienes pareja? Sí, marido. ¿Y marido también? Sí. ¿Tienes de todo? Y perra y niña, de todo. ¿Tienes de todo? ¿Cómo se llama tu marido? Quique. Quique. Es fallero también, ¿no? Sí, sí. ¿Y estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Estoy en un hotel. ¿En un hotel? ¿En cuál? Casual de la música. ¿Dónde está? La plaza, bueno, el ayuntamiento detrás, en la calle Padilla, número 4. ¿Antes no se llamaba así? No. Era Florida y... Por eso. Y ahora es casual. Me has despistado totalmente. Vale, entonces era el Florida. Exacto. Ah. Entonces, si voy al hotel, ¿para qué voy a pedir habitación? Ya no es Florida. Si vivo acerca de mi casa. Digo vivo acerca de mi casa. Si está cerca de mi casa, claro, es absurdo. Y si la pido, pues podemos quedarse en alguien, pero bien. Vale, déjamelo. Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿te van a dar vacaciones sin fallas? Hombre, pues sí, supongo. Ya lo has hablado ya, ¿no? Hombre, no lo he hablado, pero lo doy por hecho. Lo das por hecho. Vale, lo tenemos claro. Muy bien. Perfecto. ¿Y artista fallero? José Antonio Marco. José Antonio Marco también. Compartiste artista fallero. ¿Y quién te hace los trajes? María José Tarín. ¿Quién te peina? Tocador. El tocador también. Pues le mandamos otra vez un saludo a los dos, María José y a José y a Jesús. Y me queda saber, ah, sí, ahora, explica lo que es la exaltación de la fallera mayor de Valencia. Uf, madre mía. Vale, la exaltación de la fallera mayor de Valencia es cuando ya ha sido elegida la fallera mayor. ¿Solo mayor o mayor infantil? Bueno, da igual. La fallera mayor, la fallera mayor infantil. Pues es cuando sube al escenario con toda su corte y todo y les ponen la banda y le ponen la banda como fallera mayor. Vale, perfecto. Así ya más o menos lo de una vez. Es una pincelada de un minuto. Eso. Muy bien. Papis y hermanos. Papis faltaron, Victoria y Emilio y hermanas Vicky. Bien, pues también le mandamos un besito a tu hermana. Muy bien. ¿Presidente? Presidente Tony. Fallera mayor infantil. Paula. Y presidente infantil. Juanvi. Gracias por haber estado aquí. De nada. Y enhorabuena. Nos vamos con Silvia. Hola, Silvia. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Dice muy bien. ¿Desde que se ha acabado ya para cenar? Con sueño. ¿Con sueño? Vaya, pues nada. Si alguien ve esto a las 7 de la tarde y era esta que le pasa que tiene sueño a las 7 de la tarde. Silvia, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Trabajo en una panadería. ¿En una panadería? Pero amago el pan. Ah, no haces pan. O sea, no haces pan. Mayorista era un limpio pescado. Paradería, pero un agupán. Vale. ¿Te dan vacaciones sin fallas? Espero que sí. Ah, tampoco la nada. Sí, lo he negociado con mi jefe. Ah, vale, 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 vale. Paco. Sé que lo va a ver, eh. Ah, claro que estaba, ¿batiendo huevos para hacer las separadillas? No. No. Bien. Lo digo por el dedo. ¿Y cuál estás? Eh, se llama Alvereda Bakery. ¿Y dónde estás? Está en la Alameda, bueno, en Amadeo de Saboya, número uno. Ah, en la que hace esquina. Sí, hace chaflán. Sí, en la que hace chaflán. Bueno, entonces, ¿estás allí? ¿El qué? ¿Estás allí en la panadería aquella? Sí. Ah, vale, pues ya sé dónde. Claro. ¿Cuando vayan por ahí? Ven a almorzar. Sí, ¿también tenéis café y todo esto? Sí, de todo. Ah, vale. Es cafetería también. ¿También? Vale, 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 vale. ¿Alvereda? Alvereda Bakery. Perfecto, ya sé dónde es. Vale. Muy bien. ¿Y quién te hace los trajes? Mariluz. Mariluz. ¿Y quién te peina? Me peina, toda la vida me ha peinado una chica de mi falla, que se llama Mari Carmen. Y ahora me peinan, que también me peinan a ella. En Sandra Gómez. ¿Sandra Gómez? Estoy, o sea, está, no me acuerdo la calle. Sí, vale, sí. Sandra Gómez. Bien. ¿Y ahí te maquilla también? Una amiga, Vicky. Vicky, perfecto. Tú tienes que explicar la punta. Venga, mira la cámara. ¿La qué? A punta. Ah, pues la punta es un acto donde la gente va a apuntarse a la falla. Y se apunta y ya está. Se inscribe a la falla. Por eso se llama apunta. Exacto. Antes hablábamos de la crema, pues la punta. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues me queda saber tus papis y hermanos. Mi padre se llama Andrés, mi madre Monse y mi hermano Jan. Y presidente. Edu, Eduardo García. ¿Fallera vallero infátil? No tengo. ¿Y presidente infátil? Ah, ¿no tienes fallera vallero infátil? No. ¿Que tú eres de la falla? Polo, poli peiralón. Ah, ya decía yo. Claro. Aquí tengo la vista. No había caído. ¿Qué poli peiralón? Ala, ¿se ha oído? Es que le he dado así y no me acordaba que llevo el micro aquí. Imagínate. Vale, pues a todos ellos les mandamos un saludo y a ti, por supuesto, desearte que seas muy feliz reinado. Y que varas la falla infantil tú también. ¿Te convertirás en una niña? No, no. Gracias. Gracias. Chelo. Hola. Hola, ¿estudias o trabajas? Pues soy yo madre de casa. Trabajas, trabajas. O sea, licenciado de hemotología. ¿Verdad que sí? Muy bien. Está, bueno, hemos hablado antes que el presidente es tu marido. Correcto. Por tanto, tienes pareja, marido y presidente todo en casa. Exactamente, yo lo tengo todo, completito. Bien, saludamos a Ángel. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cuántos? Perdona, ¿cómo sí? Sigue siendo dos. Vale, ¿cómo se llaman? Ángel y Alicia. Ángel y Alicia, muy bien. Sí. ¿Y Ángel qué edad tiene? Pues en unas par de semanitas mi hijo cumple 21 años y Alicia 14. ¿Alicia 14? Sí. Muy bien. Pues también le mandamos un saludo. Artista fallero. José Antonio Marco. José Antonio Marco, ya van tres. ¿Y quién te hace los trajes? Pues me los hace una modista que se llama Pepa Villarreal. ¿Y quién te peina? Pues me peina una muy buena amiga de la falla que se llama Encarna. ¿Y quién te maquilla? ¿Y quién te maquilla? Está aquí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Espérate, que es que al final me va a pasar... Como Vanessa con el cuello. Es que ahora me dice, está ahí, uff. ¿Cuánto tiempo aquí has sentado ya? Y me maquilla Paco Jiménez. Muy bien, pues también le mandamos un saludo. Te ha tocado explicar la crida. Uff, la crida, madre mía. Pues nada, es un acto en el que las falleras mayores de Valencia, pues les piden... ¿Cómo despides, chica? No, perdón, perdón. Pues es el momento en que las falleras mayores, pues, inician, dan el inicio a las fallas de... Y nada, llaman a toda la población. Llaman a toda la población para... Pero ahí se lo digo en crida, pero que quiere. Correcto. El llamamiento para saber que comienzan las fallas. Ahí estamos, muy bien. Vale, ahí estamos, sí señor. Me queda saber tu presidente. Ángel. Fallera mayor infantil. Irene. Y presidente infantil. Alberto. Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Chelo. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Y a seguir disfrutando, como me ha dicho. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a toneladas y toneladas de ilusión que tiene nuestra amiga Begoña. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Lo estás pasando bien, Begoña? Sí. Sí. ¿Es algo diferente? Pues sí. ¿Algo que no había vivido hasta ahora? Nunca. Nunca, ¿verdad que sí? Cuéntame, Begoña, ¿estás trabajando o estudiando? Estoy estudiando. ¿Qué haces? Indumentaria valenciana en el tabalet. Ah, ¿también? Sí, señor. Vaya. La madre de Amparo es compañera mía. Vaya. Pues ayer estuve, si lo llegué a saber, ¿os hubiera pasado? Porque estáis por la mañana o por la tarde. Yo voy por las tardes. Ah, vale. Yo estuve por la mañana. Cuando le diga eso, le digo, pero Amparo... Y digo, Isabel... Isabel Reits. Isabel Reits. Isabel, nos tienes aquí, porque está ahí en Juan de Garay. Sí, sí. Nos tienes aquí a mitad de la Mestalla y a ver en Baclet. Sí. Bien. ¿Tienes pareja? No. No. Y tampoco hijo ni nada. Tengo tres hijos y un nieto. ¿Ah, tres hijos y un nieto? Sí. ¿Eres abuela? Sí, señor. Anda. Tengo 51 años y tengo un nieto. Un nieto. Vaya. Roberto. ¿Eh? Roberto. Roberto. ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Se llama Claudia, Joffrey y Malena. Bien. Pues le mandamos un saludo. Y a Roberto, ¿tu nieto? ¿Qué edad tiene tu nieto? Va a cumplir dos añitos en febrero. Pues ya cuando te vea te dirán, mira la yeña, ¿dónde está? Mira, qué bien, qué bien, muy bien. Bueno, pues me queda saber tu artista fallero. Javier Blanch. Javier. Y Almenara. Sí, Javier Blanch. Sí, es un chaval que hace poco que se vino a plantar a Valencia, que empezó a plantar a Valencia. Nosotros llevamos más de 10 años con él. ¿Sí? Sí. Entonces me he equivocado de artista. Sí. Sí, no, porque es que hay otro de la zona que también hace muy poco, dos, tres años. No, este lleva con nosotros ya varios años. Bueno, no es el que yo pienso. Con mi hija ya estaba él. Sí, pues no es el que yo pienso entonces. Con tantos artistas falleros que hay por ahí. Muy bien. Bien, bueno, pues te ha tocado explicar. No, primero, ¿quién te hace los trajes? Isabel Rey, que es el tabalet. El tabalet. ¿Y quién te peina de fallera? Una amiga mía que se llama Lola. ¿Y quién te va aquí ya también ella? Tocador. ¿El tocador? Muy bien. Mascletá, explícala. Uy, madre mía. Pues nada, la mascletá es una cosa muy valenciana, que de mucho ruido, que la gente de afuera no la entiende. Pues nada, es un montones y montones de petardos. Y eso, es que no sé qué decir más. Los valencianos para nosotros es una cosa muy bonita. Y la gente cuando viene, pues de afuera se queda un poco alucinado con los ruidos y con lo que montamos. Claro, tú imagínate. Los llaman locos. Perdón. La orquestación musical del ruido, compuesto en varios tipos de petardos que sucesivamente se van lanzando. Pasa por mí, ¿eh? No, ¿qué es eso? La musicalidad del ruido en Valencia. Vale. En la mejor caja de resonancia del mundo que hay, que es la plaza del ayuntamiento. Sí, señor. Vale, pero lo sé. ¿Eh? Sí, es que verdad. Es que verdad, la mejor caja de resonancia que hay. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues vale, porque lo han dicho. Vale. A tu forma, pero lo han dicho. Vale. ¿Verdad que sí? Bien. Familia, ¿a quién quieres saludar a partir de tus hijos? Pues mira, mi padre murió, se llamaba Mariano, mi madre se llama Amparo y mis hijos y mi nieto. Y que lo hemos comentado antes, por supuesto que sí. Y mis hermanos, Lola y David. Vale. Y me queda saber tu presidente. Tony García. Fallera mayor infantil. Olga. Y presidente infantil. Javi. Javi. Pues a todos ellos nos mandamos un saludo. Muchas gracias. Enhorabuena Begoña y a seguir disfrutando. Chicas, tengo que comunicaros que lamentablemente, muy a nuestro pesar, pero la entrevista se acaba. Vaya por Dios. No, ella sí. Sí, pero que se acaba con Bea. Vea, yo sé que os da mucha pena, yo sé que lamentáis mucho que lleguemos al final. Nos da mucha pena llenar. Sí, ya está. Beatriz, vamos a finalizar contigo. Venga, vamos a intentar poner alegría. ¿Estudias o trabajas? Un poco de las dos. ¿Un poco de las dos? ¿Qué haces? Estoy dando clases particulares y me estoy preparando las oposiciones para profesor de secundaria de física y química. ¿De física y química? Sí. Estudio ingeniería química. Vaya tela. Física y química. Anda, que ahí no hay datos. Anda, que ahí no hay datos ni nada, ¿eh? Sí. Entonces, ¿tú te sabes la tabla periódica? Sí. ¿Sí? ¿Con los elementos que han añadido nuevos y todo? Los nuevos ya me pillan un poco. Me las sé de cuando estudiaba. Por eso, por eso. Pero es que tú sabes que hay nuevos. Sí, sí. Están a punto de descubrir otro. No sé de dónde se lo han sacado. No hay nuevos. Bien. Bueno, ¿tienes pareja? No. No. Y física o química. ¿Y quién te hace la falla? Chimos TV. ¿Chimos TV también? Sí. ¿Qué es? Vicepresidente del Gabinete de Comunicación. Bien. Porque José Ramón es pues que era, que no me acuerdo. Déjalo, es igual. Muy bien. Bueno, pues ¿quién te hace los trajes? Un amigo, Salvador Furio. ¿Y quién te peina? Entre mi madre y para las ocasiones especiales, Imá López. Imá López. ¿Y te maquilla también entre tu madre, Imá? No. Entre mi hermana y Marta Parra. Bueno, ahí tú estás surtida, ¿eh? Sí. Vaya, vaya, muy bien. Te ha tocado explicar, atentos, que yo creo que le ha tocado la más complicada. La planta. Eso es fácil. Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me lo ha dicho a mí, que yo me la sé. Pero es que es a suerte. Bueno. ¿Qué es la planta? Explícaselo a Pedro, no, a quien lo sepa. La planta es el momento que da inicio a la semana fallera, para los infantiles el 14 de marzo y para los mayores el 15, donde toda la comisión pues levanta el monumento que va a estar durante cuatro días en las calles para el día 19 quemarlo. Muy bien. Pues ahí está, el monumento, digo, los falleros o la grúa. Sí. Dependida, ¿verdad que sí? La grúa y los falleros ayudan. Sí, los falleros ayudan, ¿no? Todos los de siempre. Bueno, sigamos, dejemos el tema. Bien, me queda saber tus papis y hermanos. Mi padre Pedro, mi madre Paqui y mi hermana Laura. Bien, también están contigo disfrutando del reino, ¿verdad que sí? Bien. ¿Presidente? Julio. ¿Fallera mayor infantil? Natalia. Y atención, la última pregunta de la noche. Presidente infantil. Diego. Diego, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades. Amigas, amigos, fallera mayores 2019 de Mestalla Benimaclet, agrupación, Pla del Real Benimaclet, sector. Gracias, chicas, y este aplauso para ellas y para vosotros también. Enhorabuena y a disfrutarlo. Hasta luego. Aplausos. 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 Aplausos.